Música Hola amigos de YouTube estamos aquí con un nuevo video para el canal Y esta vez estamos aquí con un shader que me llamó mucho la atención Y dije, hostias tengo que subirlo al canal y mostrarlo Y bien, se trata del shader No Name Este shader se supone que es para teléfonos super gama alta o teléfonos gama media Pero como ustedes saben mi teléfono es un teléfono caca por así decirlo Teléfono gama baja de 1 GB de RAM Y bueno solamente se utilizan 715 MB me utiliza el teléfono Entonces bien, este es un shader gama alta se supone Que corre en un teléfono gama medio Y así iniciamos este pequeño video sobre esta pequeña review de este server Digo, este server, este, este, este De este shader Aquí abajo en la descripción del video tendremos link de descarga de este lindo shader Así que nada más por eso merezco un pequeño like Ah, se agarró a llover Bien, ya quitó la lluvia Bien amigos Como podrán notar tiene movimiento de hojas ¿Vale? Es un movimiento normalito Nada que exagere También la iluminación es muy bonita la verdad Un poquito opaca si está, pero está bonita La iluminación de las antorchas tampoco es que afecte demasiado ¿Vale? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Bien, así también se ve la caña Ahora yo que hago con esta mierda Reflejos no es que tengamos Pero si se ve un pequeño No sé, como que La luz de la antorcha Afecta también en el agua Eh, tenemos este pequeño reflejo Que es el reflejo del sol Está animado, ¿vale? Y se ve muy bien de que allá Y así se ve el sol Aquí está Así se ve el pequeño sol Un sol muy chiquitico Pero ahí está Es un sol muy chimba Digo, muy lindo Tiene este pequeño efecto de lente Que cuando muestra esta Muestra Como no sé Ese pequeño efecto, ¿vale? Bueno, voy a mostrarles Cómo se ven los minerales Así que permítanme Un momentico Un poquito de suspense, ¿no? Así para Para darle un poquito de Jeje Y así se verían los minerales ¿Vale? El mineral de diamante El bloque de mineral de diamante Incluyendo también El de la 1.17 El mineral de netherite El de hierro El bloque de lápiz lazuli De oro Y de De cobre Y Y ¿Y qué? Y de Y de Y de Y de esmeralda Y aquí hice mi pequeña bandera Bueno, quería hacer una banderita De Colombia Pero no me salió Si aderiguan ¿Qué bandera es? Les doy Corazoncito en los comentarios Jeje Jeje Solo respuestas incorrectas ¿Vale? Así se ve El pasto No me había Fijado de verdad En el pasto todavía Pero así se ve el pasto Ya, XD Ese es el pasto Este es un pequeño shader La verdad Yo creo que esta fue La peor Rebieg Del universo Pero bien Estos son shaders Supuestamente gama alta Para teledispositivos Gama baja ¿Vale? Se ve el solecito Bien bonito Voy a enseñarles La noche La noche se vería Tal que así Ya eres gay Y así se ve la noche ¿Vale? Así se ve la noche Así se ven las antorchas Claramente no va a cambiar El color de las antorchas Una alumbra más que otra Claramente Así se ve Pero Como que sí, ¿no? Como que sí Tiene un pequeño reflejo El agua, ¿no? Digo Las antorchas, ¿no? Como que sí Replegar un poquito En el agua Así se ve la noche Bien bonita Un cielo estrellado Con su Con su respectiva luna Allá arriba También es un pequeño punto Parece Por poco y la confundo Con una estrella común, ¿eh? Pero se ve bonito, ¿eh? Se ve El agua Todo bien bonito No da lag, ¿eh? Bueno, sí Un poquito en mi teléfono Pero no da del todo lag Y sí Este shader está muy Pero sí Está muy bonito el shader Y pues nada, amigos Se los recomiendo mucho En la descripción Les dejo link directo Por media fire Nomás por eso Merezco un pequeño Liquecito También quiero Dar un pequeño spoiler Porque quería que Esto fuera una Pequeña Este ¿Cómo les digo? Una pequeña Un pequeño especial De 300 suscriptores Pero se los voy a dar Aquí de una vez Un pequeño spoiler Voy a abrir un canal De tutoriales Un segundo canal Así como lo oye ¡Un segundo canal! Un canal de tutoriales Como por ejemplo Descarga de Minecraft Como hacer granjas Instalación de shaders De mods De más cosas Cualquier cosa Que necesite un tutorial Voy a subirlo ahí Así que sin más Amigos de YouTube Voy a dejarlos aquí Con una pequeña Cinemática De estos hermosos ¡Chaders! Así que pues nada amigos Espero les haya gustado Este pequeño videíto Y nos vemos Hasta la próxima Recuerden Ser felices ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!